El llanto en los bebés es una alerta clara de que pueden estar padeciendo diferentes dolencias. Por eso, es necesaria la atención de los padres a pequeños síntomas que se pudieran presentar. Existen problemas infecciosos y no infecciosos, y va a depender mucho de la edad del niño. Normalmente lo que más aqueja en los primeros seis meses de vida son los problemas del cólico de lactante, que puede ser un cólico fisiológico por un problema de inmadurez que tenemos a esa edad y que mejora a partir del tercer mes de vida. Y va a notar que el niño en las noches, sobre todo en las madrugadas, el abdomen, su barriguita se pone hinchadita, un llanto constante, que a los papás les dice que cuesta que el niño eructe, que se pone muy inquieto, que casi no duerme. Los problemas más comunes en los primeros años de los niños son cólicos, afectaciones respiratorias e incluso intolerancias a la lactosa. También están las rinitis alérgicas, que cada vez es más frecuente en niños pequeños, cuando hay mucho polvo, mucho frío, los perfúmenes. Pues ahora el aire ambiental es más contaminado y eso predispone un poquito más a que los niños puedan tener problemas alérgicos respiratorios. Conforme los niños van creciendo, los riesgos de enfermarse también. Cuando las defensas no se encuentran en el nivel adecuado, las enfermedades aprovechan para atacar el cuerpo de los pequeños. Por ejemplo, si el niño está con diarrea, hace más de una evacuación por hora, si en las heces le mira sangre, entonces inmediatamente hay que ir. Si tengo un cuadro respiratorio, yo miro que el niño, las naricitas se le abren y se le cierren, las costillitas se le hunden, inmediatamente tiene que buscar ayuda porque son datos de alarma. Si dejo de comer, yo lo miro que los ojitos están hundiditos, la boquita está seca o no para de vomitar y encima está con diarrea, pues que yo sé que me voy a deshidratar más rápido, inmediatamente hay que buscar ayuda. Lo más recomendable es llevar a los niños con el pediatra, quien se encargará de brindarles la atención adecuada. Elizabeth Reyes, Voz TV